Por ahí no estamos en puestos de liguilla y necesitamos con urgencia buscar los tres puntos. Vamos a salir a proponer desde el primer minuto y vamos desde el primer minuto en busca de los victorios. Sí, por ahí ayer no sacamos un buen resultado, pero este es un equipo muy completo. Bien se sabe, va a salir un equipo muy diferente al que se jugó ayer, pero como te repito, es un equipo muy completo que está para los dos torneos. Busco agarrar confianza, transmitirle la confianza al profesor para ser permanente en el once, porque es mi objetivo tener la mayoría de minutos este semestre y salir en el once en Libertadores y hacer un buen papel. Yo creo que la clave sería la intensidad, nunca bajar la intensidad en los 90 minutos, tener un buen trato con la pelota y ser contundente, la que tengamos hacerlo. Yo creo que deberíamos mantener el orden, tener las líneas bien cerradas y no cometer errores.